Aquí voy a grabar, continuar y iniciar grabación y enviamos esto a 2. Tengo el computador Pentium 4, Hewlett Packard ZB5000, creo que era. Tiene un Pentium 4 de 2.8 GB. NeoFetch. Hewlett Packard Pavilion ZB5000, un Intel Pentium 4 de 2.8 GB. Aquí le tengo instalado Linux Debian 11 Bullseye, sudo apt update. Un sudo apt update para actualizar el sistema. Ok, sistema actualizado. Y voy a instalarle TUNAR, creo que ni siquiera tiene un administrador de archivos. APT Search. Instalemosle TUNAR, tal vez. Si estará TUNAR. TUNAR. TUNAR es el navegador de archivos de XFC. Instalemosle S. sudo apt install tunar. No sé si eso instala XFC. Parece que sí. PolicyKit. OK, no hay de otra. 72 archivos nuevos. La otra opción es el administrador de archivos de LXDE. Creo que es PCMAN FM. OK, mientras se instala en el escritorio número 3. Voy a abrir Firefox. Firefox. OK, creo que hay otro navegador más ligero llamado Palemun. Palemun. En Debian 11, a ver si, si lo encuentro Palemun. Palemun dice que es un fork de Firefox. OK. Entonces, a ver, en el 1. Ya se dio a haber instalado TUNAR. No, no ha terminado. Creo que PCMAN FM era más ligero. 2 horas después. OK, instalado el administrador de archivos TUNAR. Vuelvo otra vez al escritorio número 3. OK, entonces, un navegador web más ligero que Firefox, llamado Palemun. Hay unos repositorios de Palemun que son mantenidos por alguien llamado Steve Pusser o Passer. Creo que es un desarrollador de OpenSUSE. Y por eso, aquí me lleva a una página de OpenSUSE. Dice buildopensUSE.org. Los paquetes de Palemun. Y por eso, estas instrucciones de aquí. Estas instrucciones dicen, efectivamente, o hacen referencia a la web de OpenSUSE de Steve Pusser. Entonces, voy a seguir estos pasos para instalar Palemun. Envío esto. Vamos a cerrar esto porque son demasiadas pestañas. Voy a enviar esto al escritorio 1. Vuelvo al 1. Entonces, el primero es copy me. A ver si lo pego aquí. Perfecto. El primer comando para agregar los repositorios. Luego agregamos la clave pública. Copy me y pegar. Pegar. Curl. Falta instalar. Curl. sudo apt install curl. Instalando curl. Antes de agregar la clave pública. Porque dio un error de que no estaba instalado. Ok, instalado curl. Ok, después de instalar curl. Vuelvo entonces a dar el comando curl. Perfecto, ya no da error. Seguimos. Seguimos. Ok, entonces ahora seguimos dando un update. sudo apt update. Ok, y finalmente instalaríamos palemoon. Ok. Clear. Entonces, en su orden. Este fue el primer comando. el segundo comando cvrl aquí fue cuando lo instalé repito el comando doy el sudo apt update para actualizar los repositorios y el siguiente comando sería instalar palemun voy a ver si está apt search palemun perfecto ahí está palemun entonces sudo apt install palemun y otros 10 o 15 minutos ok instalado palemun a ver un h top voy a cerrar five fox así se deja ok 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 entonces tengo únicamente estoy grabando voy a pausar la grabación voy a grabar con el celular ok cierro entonces tengo h top y desde aquí voy a abrir el navegador web el navegador web palemun la grabación y y y y y y y Gracias. Y vamos a ver si reproduce un video en YouTube. Gracias. Gracias. Se reproduce pero con muy mala calidad Hay otra opción que es usar MPB Entonces le daría Copy Link Location Vamos a abrir otro Otra terminal en el 3 Y aquí Le doy MPB Y le doy pegar Intentando reproducir un video de YouTube en un Pentium 4 con MPB Intentando We have main engine start 4, 3, 2, 1 You're a jerk Tom Look Celio, we have to follow our passions You have your robotics and I just want to be awesome in space Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hands I'm not freaked out by it's All right, fine I'm freaked out I'm having nightmares that I'm being chased by this giant robotic class I'm going to be awesome We're done We're done We're done Ok Perfecto Clear 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 Gracias.